La ayuda a mi me llega desde el cielo para ser un día viejo y para salir adelante Cuántas veces me miraron para abajo ni siquiera por respeto la ganada mía que envíe Pero gracias a mi gente y mi trabajo todas las cosas han cambiado cuantas vueltas a la vida Ahora mi trabajo se va al cielo y pasadito y mi trabajo se va calando parejito Mis dos copas que me llegaron para por los índigos ser mejores porque el mundo es muy chiquito No se sabe cuantas vueltas a la vida, ahora yo soy el de Arregliva Ahí les mando un saludito Allá tengo lo que siempre me ha soñado y cuesta mi muerte esta vida siempre se me ha llevado Qué bonito es coronar lo que he soñado pero vamos por delante que esto no se ha terminado Cuántas veces me miraron para abajo ni siquiera por respeto la ganada mía que envíe Pero gracias a mi gente y mi trabajo todas las cosas han cambiado cuantas vueltas a la vida Ahora mi trabajo se va al cielo y pasadito y mi voz se va calando parejito Mis dos copas que me llegaron para por los índigos ser mejores porque el mundo es muy chiquito No se sabe cuantas vueltas a la vida, ahora yo soy el de Arregliva Ahí les mando un saludito